a ver chicos por favor atención chicos prestar atención mirar como ya sabéis hoy pasa el cartero de papá noel no sé si tenéis hechas la las cartas de los regalos que queréis para navidad vale pues si la tenéis hecha os dejo si queréis salir un rato al patio vale y daniel despiértate que hace durmiendo en clase venga levántate si no chicos las que han salido unos tontos vamos a que se celebrará la navidad Sí, venga, a casa a celebrar el Navidad. Venga, vamos a casa. ¡La regla de los niños! Vale, salto yo primero. Luego yo. Luego yo. Ahora mi papá. Y después yo. ¿Y yo? Apúntate, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Eh! ¿Vosotros? ¿A dónde vas? ¡Niños! ¿A dónde vas? ¡Malditos niños! ¡Maldito profe! Se ha convertido en un dragón. Menos mal que somos rápidos y que... ¡Casi nos quema! ¡Casi nos mata! ¡Segúne! Bueno, ahora hay que pensar en el siguiente paso. ¡Segúne! 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 ¡Sí! ¡Pero cómo! ¿Qué tal si vamos al patio de arriba? ¡Bueno, ya se puede intentar! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡El dragón! ¡Corre! ¡Se está aquí! ¡Oh, po, po, po! ¡Pero qué, 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 qué... ¡Eh, yo les caemos! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos!